Cuidadito con decir algo aquí, ¿me escuchaste? Tus padres corren un gran peligro Muévete ¿Pero qué le pasa? Debería tener más cuidado con su hija, señor policía Disculpe, señorita Fue un accidente, no volverá a pasar Discúlpeme No, lo que ella trata de decir es que Si necesita ayuda por la comida, que no se preocupe Va todo a mi cuenta, nos retiramos Ya te dije que no insinúes nada aquí Solo obedece, tus padres corren un gran peligro Este bien no haré nada malo Pero, por favor, pidamos algo de comer, ¿sí? Ya te dije que ya, pero come rápido Que mi jefe está a punto de llegar Muy buenos días, ¿qué desean servirse? Yo quiero unas alitas Y unas papas fritas Pero unas papas que estén muy calentitas Y con bastante salsa Ya te dije que no Una sola cosa vas a pedir Mesero, que es lo más rápido que me puede servir Ahora lo más rápido son las alitas Dame unas alitas, pero ya ¿Usted no va a pedir algo? Yo solo quiero un jugo Yo vine acompañándola a mi sobrina Está bien, en este momento le sirvo Por favor, ¿me puedes pedir un vaso de agua? No, ya te dije que no ¿Qué no entiendes? Que yo no puedo separarme ni un segundo de tu lado Ya mismo viene el mesero y le pides tú mismo Tengo mucha sed, solo un vaso de agua ¡Basta! Ahora se lo pido yo ¡Mesero! Algo no está bien Siento que la niña corre peligro ¿Por qué demoran tanto las alitas en llegar? Tenemos que irnos Por favor, ¿me puede decir dónde es el baño? Está a su izquierda, señorita Siga nomás Muchas gracias Usted es muy amable ¿Lo he hecho? Necesito ir al baño No, ya te dije que no puedo separarme ni un segundo de tu lado ¿Sabes qué? Me cansé de este lugar Vámonos Necesito ir al baño Por favor, llévame Es que en serio ya me orino y no puedo aguantar No te vayas a orinar aquí, niña malcriada Muévete Yo te tengo la mochila No puedes extraer este baño Es de mujeres Yo puedo entrar donde yo quiera Así que muévete No te demores Date prisa Muévete Que no tengo todo el tiempo para esperarte Ya, dale un minuto más Muévete Muévete Lo sabía Señor Ya está listo su pedido De eso venía a hablarle Quiero cancelar la orden Ay, perdón El sol está más resbalado Hace mil disculpas Díjese ¿Por dónde camina? Yo sí quiero comer mis papitas con las alitas Ya te dije que no Nos vamos Voy a cancelar la orden Pero no voy a comer nada Este señor no puede salir Me acaba de robar mi reloj Señorita ¿Estás segura de lo que dice? Él es policía No se ve que puede hacer eso Si no me cree Revíselo O llame a otros policías ¿Qué están diciendo? Yo soy policía Y me están acusando de algo Se van a meter en serios problemas Lo siento mucho Esa puerta se mantendrá cerrada Hasta que los policías que yo llame ahora lleguen Estoy más que segura Que usted no es policía De ser así Ya hubiese llamado refuerzo Miren Déjenme ir, por favor Yo solo vine con mi sobrina Y ya me voy Les enseño mi credencial Si desea Señor Lo siento mucho Pero no puedo dejarlo salir Aquí tienen que llegar sus compañeros Y se tiene que resolver todo O si no En este local no se puede perder nada Pero es policía ¿Estás seguro que él sustrajo el reloj? Eso es lo que dice la clienta Misu Me están acusando de algo que yo no he cometido Exijo que se haga una revisión rigurosa Porque no se puede perder mi reloj Por favor Ayúdame con tu credencial Aquí tiene, Misu Lo revisaré en el sistema Misu Mi sobrina está muy asustada Así que Procedo a retirarme Pero no me ha devuelto mi reloj Por favor, revísele los bolsillos Señor Aquí en el sistema me sale Que usted ha sido separado De la policía nacional Por actos de corrupción Señor policía Él no es mi tío Él me dijo que mis papás Tuvieron un accidente Y me llevó con él En este momento Estás detenido Por intento de este juez Y suplantación de identidad Ustedes no saben Con quién se están metiendo A silencio Todo lo que digas Será usado en tu contra Por sujetos como tú Es que nuestra institución Está mal vista Tranquila Ya estás a salvo Yo me encargaré De comunicarme con tus padres Enseñemos a nuestros hijos A no confiar en desconocidos Así se traten de policías Médicos o bomberos Pues nadie conoce Las verdaderas intenciones De los demás Las verdaderas intenciones Las verdaderas intenciones